Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón de tan cantado Ven toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te voy a encontrar y me dejas con el que llevo su lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si estás lejos conmigo, quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que el tiempo de amor necesitas tú Y el valor para pelear, el que marchará Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón por el polvo de esperanza y magia Del universo que aficionan todos, posee el ritmo de la muerte Pero toda la vida, no le importa si aún no te interese Ven toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad No le importa si aún no te llevaré por un camino cubierto de luz y a mi corazón por el polvo de esperanza No le importa si aún no te llevaré por un polvo de esperanza Que cuando era niño fue tan valioso para mí No le importa si aún no te llevaré por un polvo de esperanza Tal vez sigues pensando en él, tal vez sigues pensando en él No puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú Llévalo para pelear, el que marchará Mi corazón encantado brinda por el polvo de esperanza y magia Del universo que aficionan todos, posee el ritmo de la muerte Voy a amarte para toda la vida, no le importa si aún no te interese Ven toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad Aplausos a todos Aplausos a todos